En las orillas del río grande hay una gaviota Por las mañanas anda buscando a su amorcito linda gaviota En las orillas del huanca huanca hay una gaviota Por las mañanas anda buscando a su amorcito linda gaviota Como quisiera tener tu vuelo linda gaviota Para decirte a medio vuelo vámonos conmigo linda gaviota Como quisiera tener tu vuelo linda gaviota Para decirte a medio vuelo vámonos conmigo linda gaviota Esos tus ojos tienen la culpa linda gaviota Para quererte a primera vista linda gaviota Vámonos contigo Esos tus ojos tienen la culpa linda gaviota Para quererte a primera vista linda gaviota Vámonos contigo Dentro de mi pecho tengo una jaula linda gaviota Vámonos contigo Para tenerte toda la vida linda gaviota Para tenerte toda la vida linda gaviota Vámonos contigo Vámonos contigo Gracias por ver el video.